Dos hombres de apellidos Álvarez Valverde y Nieto González irán seis meses a prisión preventiva, mientras que la Fiscalía de Osa los investiga como sospechosos del delito de posesión de droga con fines de tráfico. La audiencia de solicitud de medidas cautelares se realizó ante el juzgado penal de Osa en la noche de lunes. Los hechos que se investigan ocurrieron a partir del 26 de mayo en la localidad de Ojuchal, cuando los agentes del Organismo de Investigación Judicial, recibieron información que indicaba que en apariencia los imputados habían adquirido aproximadamente 150 kilos de cocaína y al parecer la enterraron en la periferia de la propiedad en la que se encontraban hospedados. En la última investigación, la Fiscalía de la zona dirigió un allanamiento en dicha propiedad, donde se observaron rastros de tierra recientemente removida, por lo que se excavó y se ubicaron cuatro bolsas de plástico que contenían 152 paquetes de droga. De inmediato se ordenó la detención de ambos sujetos, quienes fueron indagados por el Ministerio Público y luego puestos a las órdenes del juzgado penal. Durante el operativo se logró decomisar dos carros, municiones y también teléfonos, así como otras evidencias importantes para el desarrollo de esta investigación.